Hoy vamos a preparar Boba Kit de Tenegro Acabamos de ver justamente este video donde están preparando esta bebida llena de tapioca ¿Y qué creen? La conseguimos, así que acompáñame para que veamos cómo se prepara, qué incluye este kit y qué tan rico sabe Alcanzamos a leer que dice Ready to drink in just 45 seconds Eso quiere decir que en solamente 45 segundos vamos a poder consumir esta bebida a base de leche y tapioca El agua, vamos a calentarla, está lista Procedemos con la abrisión Aquí tenemos el primer sobre Tenemos las perlas Tres popotes Lo que voy a hacer es agarrar mi agua caliente Huele raro, huele como si fuera a kiwi Tenemos que agregar todo el contenido del polvo Aquí ya está nuestra bebida preparada Y ahora debemos de agregar las tapiocas Esto huele deliciosísimo Huele a palomitas de caramelo Y vamos a seguir mezclando ahora con la tapioca ¡Listo! Ya tenemos mezclada bien nuestra tapioca Lo último que nos hace falta es agregar los 300 gramos de hielo Eso no debió de haber pasado Pero Pues bueno, yo creo que con eso de hielos Estamos muy bien Ok, tenemos problemas Houston Se quedaron todas las perlas ahí Una recomendación En lugar de nada más ponerle agua Podrías ponerle un poco de leche de soya O algún tipo de leche O bebida Láctea Que a ti te guste Sin más Yo soy Jackson Y te quiero mucho